hola en este vídeo vamos a hablar sobre los de vea en base de datos que son para qué sirve su importancia y cómo puedes trabajar como freelance que debes de tener en cuenta y cuánto más o menos estarías ganando esto va a ser un vídeo más informativo espero que te guste no olvides suscribirte dale like que eso me ayuda y me motivó a hacer más vídeos vamos a empezar qué significa ser un administrador de base de datos su principal responsabilidad es gestión optimización y monitoreo seguridad de la base de datos o sea él es el responsable de prácticamente mantener la seguridad gestional y la optimización de un sistema de base de datos eso es lo que hace un administrador de base de datos en este caso con sus siglas de vea importancia del debe a por ejemplo en el mundo de la base de datos es bastante importante porque si por ejemplo en una empresa no existe un debe a no hay una persona responsable con la suficiente experiencia para hacer esos procesos como por ejemplo transferir una base de datos a otra hacer una copia de seguridad entonces las empresas se aseguran de eso porque una empresa su información en datos en la base de datos es lo primordial entonces esto debe de estar en manos de una persona capacitada por eso existen los debe a realmente si pudiera hacerlo una persona que trabaja en la empresa que trabaje con la base de datos y no existiera un debe a pero tiene tiene que tener la experiencia de debe a para hacerlo por supuesto pero el debe a va más allá lleva que el control monitoreo incluso también ayuda en con la con el desarrollo de la base de datos no hay que confundir un debe a con un usuario especialista porque el usuario especialista ayuda a mantener oa diseñar una base de datos trabajarla y a complementarla con el software que se está realizando mientras que el debe a aparte de que puede ayudar a mantener a diseñar la base de datos también mantiene la base de datos mantiene la seguridad puede trabajar desde casa desde su oficina o sea tiene ciertas capacidades distintas además debe de conocer o ser que conocedor de varias tecnologías igual tareas y habilidades que debe tener un debe a entre las tareas habilidades tenemos que el debe a que tiene tiene configuración y mantenimiento de la base de datos como acabamos de mencionar optimiza consultas sql garantiza la seguridad de los datos o sea de los datos respaldo y recuperación ante desastres no mientras el desastre sino ante desastre monitoreo del rendimiento de la base de datos para ver ese el tiempo de respuesta si todo está bien tiene que ser manejador de sql administración de sistema y conocer herramientas específicas que le ayuden al manejo y optimización de la base de datos manejar también como oracle mysql mongodbett etcétera o sea manejar varias tecnologías como mínimo mínimo el mínimo al menos dos si está empezando pero por ahí se empieza cuánto gana un dba realmente el dinero que gana un dba va a depender del país donde se encuentre y de los de las cosas que tenga que hacer pero va a depender mucho del país donde donde se encuentre puede andar entre los mil dos mil y tres mil dólares dependiendo de lo que esté haciendo más los beneficios de la empresa si a nivel empresarial por supuesto ahora si independiente como freelance lo vamos a ver en un momento porque desearías tú ser un dba realmente tiene alta demanda laboral los trabajos son desafiantes y muy variado porque siempre te enfrentas a cosas distintas posibilidad de especializarte en distintas tecnologías por la necesidad de ser dba distintas tecnologías de base de datos que hace un dba como freelancer un dba como freelance lo que hace tareas comunes como configurar e iniciar una base de datos optimización de rendimiento migraciones entre sistemas por ejemplo de sql a postgre y así sucesivamente configurar copias de seguridad y recuperación antes de antes de desastres que puedan ocurrir auditoría de seguridad de la base de datos consultoría técnica sobre soluciones de almacenamiento de los datos estos son algunas de las tareas comunes no todas que la que puede realizar un dba como freelance por ejemplo si tú decides irte como el área de freelance como debe a buscar trabajo por lo menos tiene que ofrecer algunos dos servicios y es importante conocerlo todos y cómo hacer auditoría mantener una base de datos optimizada como dba y así sucesivamente pero qué habilidades claves tú debes de conocer por ejemplo a nivel de dominio técnico y conocer bases de datos relacionales no sql como en mysql oracle postgre y mongodb optimización y diagnósticos o sea saber detectar y resolver problemas y conocimiento de the ops familiaridad con herramientas como docker y kubernetes para administración de la base de datos en la nube optimización experiencia con script de programación para hacer cosas repetitivas como python bash comunicación poder explicar a esos clientes no técnicos que son los dueños de la empresa por ejemplo leo área administrativa sobre lo que está sucediendo porque una empresa contrataría un freelance realmente por muchas razones por ejemplo costos especialización y flexibilidad a veces por costo de una empresa pequeña no tiene para el dinero para contratar fijo un dba por lo tanto busca un freelance la especialización en algunos proyectos requieren habilidades especiales o específicas para resolver problemas de base de datos como en base de datos no sql flexibilidad más fácil de contratar y manejar porque puede ser para proyecto temporal o puede trabajar desde su casa a nivel remoto cosa que nos beneficia verdad plataforma para encontrar trabajo tenemos varias plataformas y muchas realmente estas estas plataformas nos ayudan verdad a encontrar trabajo y hay muchas más importante es conocerla puedes integrarte en alguna de ellas y ir investigando que son plataformas para trabajar como freelance por supuesto algunas tienen alguna cierta demanda pero hay alguna que son más fáciles de acceder a ellas cuánto gana un freelance va a depender mucho de la experiencia la complejidad del proyecto y la ubicación del cliente como mencioné anteriormente pero proyectos pequeños puedes andar entre los 500 a 2000 dólares un estimado promedio más o menos consulta por hora puede entrar entre los 30 a los 150 por hora consultorías proyectos grandes o migraciones más de cinco mil dólares anda incluso ahí hay freelance que ganan hasta 10 mil dólares en el mundo del deber al mes por supuesto esto con personal o empresas corporativas o internacionales más o menos que puedan pagar eso ventajas y desventajas entre la ventaja tenemos flexibilidad de horario y elección de proyectos que tú puedes decidir eso la ventaja de ser debe a como freelance posibilidad de trabajar desde cualquier lugar diversidad de proyectos para poder obtener una buena experiencia laboral y profesional desventaja el ingreso es variable y falta de estabilidad necesidad de administrar impuestos y finanzas personales porque ya no hay una empresa de por medio y requerimiento de autopromoción o búsqueda constante de clientes siempre tiene que mantenerte buscando entre las entre las páginas de ofertas de trabajo algunos consejos que te tengo si quieres el debe a como freelance es construir un portafolio que muestre tus logros de los proyectos pasados que has hecho ofrece un paquete de servicio básico para nuevos clientes como por ejemplo una optimización inicial y una configuración inicial o algunas cositas básicas que de un paquete que tú consideres básico aprendes sobre marketing o sea va a utilizar las redes para promocionar tu propio servicios invierte en formación continua no te quedes estancado porque ser un debe a conlleva una responsabilidad y un control de datos ajenos en una base de datos por lo tanto no es solamente de que hago yo hace no se debe hay solamente es un ching de sql y un ching de de oracle o no se denomar sql server y para mí es el mejor no en el debe a no pienso así no lo uso no uso otro lenguaje porque no vale la pena porque para mí es el que se gusta usando no hay entonces ya esto no puede ser debe a el debe a sí o sí conoce cualquier tecnología de base de datos aunque tú considere que mysql o sql y no se usan que se usan bastante pero si todo y que lo considera porque a ti te enseñaron que sql server es lo más estás en un error porque debes de conocerlo porque tú no sabes con qué va a trabajar la empresa verdad eso es lo primero y debes de manejarlo con tanto amor como cualquiera es una tecnología igual entonces al fin al cabo no importa entonces espero que esto te haya servido que hayas entendido este rápido estos rápidos consejos sobre lo que es ser un dba en el mundo de la base de datos y que te haya gustado deja tu comentario no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao